Intento ser lo más corto posible, a ver si me da el tiempo. Primero, para nosotros la digitalización, la robotización, revolución 4.0, como lo queramos llamar, es una buenísima noticia, es una excelente noticia, como no podía ser de otra manera. Que haya cada vez, que haga falta cada vez menos trabajo humano para producir la misma riqueza, para modificar la naturaleza, para producir bienes para nuestro consumo, me resulta imposible pensar que para alguien sea una mala noticia. Nos han acusado en muchas ocasiones de tecnófobos, etcétera, a la gente trabajadora en concreto. Creo que eso es completamente absurdo. ¿Alguien habrá nostálgicos y nostálgicas por ahí, por ejemplo, en el plano de la agricultura, por poner un ejemplo, habrá nostálgicos de la asada, de la huataca, como se dice en mi tierra, frente al tractor? Yo creo que los que son nostálgicos de eso, pocas asadas han cogido en su vida, seguramente. Y para nosotros, repito, es una noticia excelente que nos va a permitir, como especie, vivir mucho mejor si sabemos hacer las cosas bien. Bienvenida sea la ciencia y su aplicación práctica, que es la tecnología, para que podamos tener todos una vida digna. Dicho esto, que creo que es de perogrullo, pero que había que decirlo porque se ha criticado mucho, paso a ver, digamos, los dos vectores, aunque después desgranaré, hacia dónde tenemos que avanzar o hacia dónde nosotros creemos que tenemos que avanzar para adaptarnos a este avance tecnológico. Por un lado, el tema de la renta. Para nosotros esto es evidente, ¿no? Universalizar la renta en un contexto en el que el empleo, o por lo menos durante el último siglo y siglo en medio, había sido el vector de construcción de la sociedad en su conjunto y el vector de seguridad y de estabilidad y de garantía para unas condiciones de vida digna para una mayoría de la población, ¿no? Ahora vemos cómo hay grandes sectores de la población que se quedan fuera de acceso al empleo o, lo que es peor aún, grandes sectores también, que a pesar de tener acceso al empleo, eso no les garantiza nada, no les garantiza seguridad, no les garantiza unos derechos humanos básicos, hablo de vivienda, etcétera, etcétera, educación y demás, y no les garantiza, en definitiva, unas condiciones materiales de vida dignas. Si cada vez hace falta menos trabajo, por lo tanto, menos personas para generar la misma riqueza, y esa riqueza la tenemos a disposición, pues habrá que plantear fórmulas de repartirla. Esto creo que no es algo que dice solo nuestro partido, nuestro grupo parlamentario, esto hay declaración al respecto desde el Consejo Económico y Social, hasta si escarbamos podemos encontrar al FMI, que nadie lo puede acusar de radicales comunistas a bolcheviques, en este sentido, bueno, ni en este sentido ni en ningún sentido lo pueden acusar de esto, que hacen planteamientos en línea de estudiar la renta y su extensión como garantía de vida digna para la población. Esto, como ya dije, por un lado. Y por el otro, hay que poner sobre la mesa la reducción de jornada, repartir el empleo para así repartir la riqueza. Pon un ejemplo quizás torticero, pero que todos y todas podemos entender. Unos grandes almacenes al campo ponen unas cajas automáticas en las que la gente pasa y casi con el mismo esfuerzo que hacía antes al ponerlo cuando estaba la trabajadora o el trabajador, se va con su compra y eso permite que desde ese momento todo ese trabajo humano que había pase a convertirse a ser socialmente inútil, a que no necesitemos ese trabajo. ¿Qué es lo que hacen las empresas? ¿Qué es lo que hacen las multinacionales? Es decir, pues, perfecto, yo me quedo con la misma tasa de beneficio o con más, porque la tecnología me lo permite y ahí ya de paso provecho y he hecho a los trabajadores a la calle. Quizás el planteamiento, te digo, aquí el problema, como llevo diciendo desde el principio, el problema no es la tecnología, sino el problema es el uso que se hace de ella. ¿Por qué no se hace un planteamiento de decir, oye, pues repartimos la jornada, a lo mejor en vez de venir ocho horas a trabajar, ¿y por qué no vengo seis? Si con el trabajo nuestro y con las máquinas nuevas generamos la misma riqueza, usted va a tener la misma competitividad, usted va a tener el mismo margen de beneficio, si no más porque la productividad va a aumentar, ¿por qué no repartimos el empleo? ¿Por qué no reducimos la jornada? Yo creo que hay que ir a ese sentido. Y esto es evidente, ¿cómo voy de tiempo? Pues bien, pues bien. Voy bien, vale, vale, porque son varios temas que quiero que se me pasen. Venga, perfecto. Nosotros y nosotras tenemos claro que esto es algo que difícilmente se puede hacer por decreto, que evidentemente también hay que legislar, pero esto no se puede hacer por decreto. Un día levantarnos nosotros en el Congreso de los Diputados y decir, pues la jornada va a ser tanto porque lo decimos nosotros. Pues las cosas no funcionan así, creemos que hay que equilibrar el poder. Hay que equilibrar el poder entre las fuerzas del trabajo y los dueños y las dueñas, aunque suena arcaico esto del capital, o podría usar algún eufemismo para decirlo, o los dueños y las dueñas de los medios de producción, ¿no? Entre el empresario y la gente trabajadora hay que articular medidas de equilibrio de poderes. Todo lo que tiene que ver la negociación colectiva, todo lo que hemos comentado, no me voy a reiterar porque saben perfectamente cuáles son nuestras propuestas, pero sí que quería introducir una cosa y al hilo de lo que comentaba Sergio con respecto a la contratación temporal y demás. Nosotros creemos que es, digamos, la gran fuente de desigualdad y de desigualdad a todos los niveles, no solo económicos, sino también el poder en las empresas, la contratación temporal y la facilidad que hay para prescindir de un trabajador y una trabajadora y que, por lo tanto, no pueda organizarse y no pueda plantear un contrapeso al poder discrecional y arbitrario del empresario, ¿no? Nosotros creemos que contratos temporales tienen que existir, tienen que existir porque a veces las empresas tienen necesidades objetivas de contratación temporal que tienen que tener, desde nuestro punto de vista, tienen que tener unas causas bien prefijadas, tanto sea productivas como sea organizativas y bien regladas y, como sabemos, y la herramienta que nosotros introducimos para dotar de poder a la gente trabajadora, a la negociación colectiva y poder llegar a esto que comentaba antes, que tiene que ver con la digitalización, la reducción de renta y demás, es plantear toda la contratación que hay en este país, que son millones, que es un fraude ley de proporciones gigantescas que hay en este país, temporal, que realmente es indefinido, lo que pasa es que contratan de manera temporal, la extinción de esos contratos son despidos nulos. Por lo tanto, ese trabajador, esa trabajadora, tiene que ser readmitido cuando haya sentencia, tiene que pagársele los salarios de tramitación y tiene que ser readmitido en su puesto de trabajo. ¿Qué buscamos con esto? ¿Que cobren más dinero cuando se despidan? No, buscamos precisamente que no se les despida, que no se despida de forma arbitraria. Si está en un puesto de trabajo indefinido, como son la mayoría en este país, porque si en este país el 25% de la producción fuera temporal, significaría que el país se pararía a cada rato, pero la realidad es que no, la realidad es que hay un fraude. Hay 27% de contratación temporal en el país porque hay un fraude de proporciones gigantescas. Nosotros, con esto, queremos darle poder a la gente trabajadora, poder de negociación y poder de asociación para equilibrar la balanza y para que, por ejemplo, en el campo puedan llegar y decir, oye, mira, ¿qué te parece si en vez de echar a 50 compañeras a la calle nos bajamos la jornada, nos baja la jornada dos horas de trabajo que vamos a generar la misma riqueza a través de la tecnología que has adquirido sin reducción salarial? O sea, a nosotros nos parece de bastante sentido común en los tiempos en los que estamos y en la tecnología que tenemos a disposición. Es imposible hablar de todo esto, de reducción de jornada, de parto de tareas y tal, sin hablar de cuidado. Y no solo por la digitalización, la robotización, sino también por la ola que avanza irrefrenable por el país del feminismo, de la lucha de las mujeres que han marcado una línea, un vector a seguir y del cual a buen seguro no van a parar y bastante que me alegro que no paren. Los cuidados hasta ahora mismo han sido una parte totalmente invisibilizada de nuestro sistema productivo y nosotros ponemos sobre la mesa el derecho a cuidar, el derecho a cuidar para las personas, para las familias, basado en empleo y en condiciones dignas. No solo el empleo en condiciones dignas de la gente que quiere cuidar, hablo de la crianza, etcétera, sino de la gente que se dedica a los cuidados también. Que tenga, en esto estoy pensando, desde las empleadas del hogar y lo último que ha pasado con el alejamiento de su adquisición al régimen general de la seguridad social, etcétera, y con todo lo que tiene que ver con políticas de, como se decía antiguamente, no quiero pecar de que me acusen de antiguo, reproducción de la fuerza de trabajo, que se decía, por los economistas marxistas y demás, pero vamos, que es una realidad. Todo ese trabajo de cuidados que hay que hacer para que después las personas podamos ir al día siguiente, levantarnos por la mañana e ir a producir. Esto cuando hablo, cinco minutos, pues voy a apretar, voy a ponerme unos ejemplos. Y, por supuesto, el deber de cuidar, lo ponemos sobre la mesa, el deber de cuidar del Estado a través de unos servicios públicos mucho más amplios que los actuales y, por supuesto, de más calidad y más accesibles y dotados de más recursos, que tienen que tener un objetivo claro, profesionalizar los cuidados, que todo ese trabajo que se hace pasa a ser empleo, que deje de ser trabajo invisibilizado y pase a ser empleo con la maleta de derechos que lleva acompañado y de feminizarlo, que no sea una labor única y exclusivamente de las mujeres por designio divino. Bueno, esto es una broma, lo de designio divino, es evidente que es culpa de un sistema patriarcal, etcétera, que no me voy a extender más en eso porque ustedes lo conocen perfectamente. Y, aparte de todo esto, es que si en la digitalización y demás provocara una caída de empleo, una reducción de empleo, que está por ver, ¿no? Hay mucho debate en este sentido. Aquí tenemos un nicho de empleo gigantesco, gigantesco y, además, de empleo de calidad, que podríamos aprovechar incluso… Hay que hacerlo por una cuestión de derechos humanos y de justicia social, pero también por una cuestión económica en la que podríamos avanzar si perdiéramos empleo desde otros sectores. También yo creo que es imposible hablar de esto. Creo que me va a dar tiempo. También creo que es imposible hablar de todo esto, de reducción de jornadas y demás. Y aquí sí que hay que legislar y hay que meter mano sin poner sobre la mesa el derecho a la desconexión. El derecho a la desconexión y todo lo que tiene que ver con el control de jornadas. No puede ser que nos estemos encontrando con las tecnologías que tenemos actuales sirvan para mantener a los trabajadores y a las trabajadoras cada vez con una jornada de trabajo más difusa, que difusa significa más amplia, que no se sabe cuándo empieza y no se sabe cuándo acaba, cuando tenemos las herramientas perfectas para hacer un control de jornada efectivo. A lo mejor en el siglo, a final del siglo XIX, principios del XX, ¿era más difícil hacer un control de jornada efectivo? Pues sí, evidentemente era más difícil. Pero hoy en día, hoy en día sí no se hace porque no se quiere. Nosotros hemos propuesto que haya un control diario de la hora de entrada y de salida de cada trabajador y cada trabajadora de este país, por una cuestión salarial, evidentemente, por una cuestión de sostenibilidad de nuestro sistema de seguridad social y, por supuesto, a futuro de nuestro sistema público de pensiones y por una cuestión de que no se le robe tiempo y unido a lo de antes, que la gente pueda tener tiempo para vivir, ¿no?, para que trabajar sea compatible con la vida. O sea, nosotros creemos que el acceso a este control de jornada esté en manos del trabajador, de la trabajadora cuando quiera, de los representantes legales de los trabajadores y también de la inspección de trabajo. Esto es algo que tecnológicamente es muy factible hoy en día y que si no se hace es porque no se quiere. No me queda mucho tiempo, no me voy a meter en todo lo que tiene que ver… Vale, vale, pero es porque es un tema amplio, todo lo que tiene que ver con la protección de datos y demás, el control y la legislación que ya la Unión Europea nos está poniendo en bandeja que hagamos en nuestro país y que en ese sentido se está avanzando poco o nada. Veremos a ver qué hace el nuevo Gobierno, pero creo que hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no?, porque los datos personales, el que usó esas tecnologías, nos encontramos en escenarios en los que se despide a la gente en función del doble check azul del WhatsApp de me leíste esto y no me respondiste y tú dices no era mejor nada, ¿cómo que no era mejor nada? O sea, y con la situación de indefensión que hay ahora mismo de la gente trabajadora, nos vemos en situaciones dantescas. Con esto acabo y ya termino. Como no puede ser de otra manera, hay que hablar de la economía colaborativa, ¿no?, de estas nuevas plataformas, de los startups y demás. Si uno se reúne con los trabajadores y las trabajadoras, aunque las empresas lo llamen colaboradores asociados o usen 400.000 eufemismos, la realidad es que son trabajadores y trabajadoras, si uno se reúne con ellos sale con la sensación de que hay una mezcla entre la serie Black Mirror, no sé si lo conocen, y Espartaco. Tienen más o menos las condiciones de trabajo de Espartaco de esos años con el control social que permite las distopías, que por desgracia ya no son tanto distopías y más realidades que plantea una serie como Black Mirror. Para nosotros ahí no hace falta, en ese plano concreto, ahondar mucho en un cambio legislativo. Lo que hay que hacer simplemente es cumplir la legislación de nuestro país que ya existe. Le podrán dar los nombres que quieran, pero ahí, para nosotros, para nuestro punto de vista, y lo hemos dicho desde el minuto uno, hay una relación de laboralidad como una catedral. Las empresas marcan la jornada, las empresas marcan cuánto cobran, las empresas le dan, digamos, rotulación, publicidad y propaganda unitaria a los trabajadores. O sea, hay una serie de elementos que ponen sobre la mesa que la relación de laboralidad es clarísima y que, por lo tanto, nosotros creemos que ahí no hace falta ahondar mucho en un cambio legislativo. Y termino con esta frase. En este país, ahora mismo hay tres ejes de movilización, hay tres ejes en los que la sociedad está presionando y creo que los tres, o he intentado hacerlo durante la exposición, espero haberlo hecho suficientemente bien. Creo que los tres tienen mucho que ver con el futuro de las relaciones laborales, con el futuro de la economía productiva, con la digitalización y la robotización, que son la lucha en las calles por unas pensiones dignas, la lucha feminista con una reivindicación central, que es poner la vida en el centro de todas las políticas y la lucha de los conflictos laborales y de los colectivos sociales contra la precariedad impuesta como modelo de vida por parte de las élites en nuestro país a las grandes mayorías sociales. Creo que estos tres ejes nos marcan el camino y creo que es imposible hablar de ellos y hablar de digitalización y robotización por separado. Muchas gracias, de verdad, un placer hablar de estas cosas que en el Parlamento que se nos da tiempo. Gracias.